Parceritos, ¿cómo vamos? ¿Qué onda? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Ya llevamos ratito esta semanita Bueno, estuve algo cansadito y todo el rollo Pero ya estamos de nuevo de vuelta al ruedo Hoy jueves, se me pasó bastante Bueno, estuve lunes, martes, miércoles Sin subir video, no hicimos directo el martes Mil disculpas, hoy posiblemente Dios mediante en la noche vamos a estar con directo De Clash of Clans en horarios de la noche Bueno, había algo que desde hace rato Yo quería haber subido dentro del canal Una pequeña serie, una nueva serie Que se me ocurrió desde el último Botinaco Creo que fue Botinaco, repeticiones que soltamos Y el hecho es que Lancé todas las repeticiones En reversa, entonces Fue un total De trabe, o sea, la aldea estaba totalmente Destruida y después quedaba Reconstruida al final, y pues bueno, entonces Se me ocurrió la idea de hacer eso Igual es la primera vez que lo vamos a hacer Creo que absolutamente nadie lo ha hecho Dentro de YouTube, igual no lo he visto Tampoco me he tomado el tiempo Para buscarlo, pero la idea Pues es hacerlo más de tipo Entretenimiento y hacerlo de vez en cuando De vez en cuando traer la serie Mostrarla y pues bueno Ver la interacción con ustedes Y el feedback que ustedes me pueden entregar a mí Con likes y si les gusta Si les gustaría verla Pues tampoco para traerla semanalmente Pero sí al menos una, dos vecesitas al mes Podríamos tener un videito random De esos de mero destrabe Así que bueno, pues el día de hoy Todavía no sé cómo colocarle a la serie Supongo que cuando hagamos la miniatura Ya va a estar, pero bueno El hecho es que vamos a atacar Y ustedes van a ver todo el ataque En reversa y luego sí lo vamos a ver En el tiempo real Y como debe ir el video Así que bueno chicos, vamos a atacar Estoy con este Falcon Estoy con este pequeño Falcon Ahí de bolicheritos en castillo Junto con las Valkirias Que me quedó el hechizo El ejército hecho De la guerra Gracias a Dios Ganamos la guerra Donde hubiesemos perdido Ahí los chicos Me habían dado Unas cuantas Bueno Un buen regaño Porque la verdad siempre me regañan Cuando no ataco en guerra Bien, ¿qué les parece si atacamos esta basecita? O sea, no está tampoco tan mal No tenemos Torres Infierno Así que yo creo que posiblemente Vamos a poder Plenearla ¿Qué les parece si atacamos esta basecita? A ver, ¿qué banyak? Y el El Así que El 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 En en la hora de poner no venir a hacer eso más en el clon son más en el clon hoy yo soy una que queda absolutamente no sólo que no digo por ahí me leo me lo que no lo que me traje de eso o se lo que a cargar me asombró y claro cuando en esta sombra y se da aves unica edgial se hace y se son desanierrales grigón y claro pues a se le va a sumar de un waga a nieve de caso merece y vio un cortado hoy uso de la cosme aves a nieve realiza a caro franceso no seré sólo aquí quizá a nieve a lo que sea que sería nada papá 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 rey nueva y nueva y se ha de diálsado tropes van wet se van a ver a que nada son para que nada son muy buen Así que bueno, vamos a arrancar Vamos a arrancar de una vez De una vez por todas La idea es, voy a venir Voy a venir La idea es que casemos la reina Así que vamos a hacer esto Vamos a entrar por acá Así la reina se va a enfocar en lo suyo Cuatro, muy bien Esperemos a que la reina haga un muy buen trabajo Vamos a abrirle espacio por aquí No quiero que la reina se nos desvíe Esa es la idea, que no se vaya a desviar Vamos a tenerlo por aquí Vamos a entrar acá con esto Vamos a dejarla un poco Uno, dos golems Voy a limpiar un poquito aquí con los maguitos Para que hagan lo suyo No alcanzamos No alcanzamos a enfrentar reina con reina Pero al menos como vamos ahorita Vamos súper bien Este ejército fue el que yo creé para la guerra Esperemos que las valquírias se vayan al centro Vamos bien por el momento Vamos muy, muy, muy bien Vamos a ver donde podemos liberar este salto O sea, donde cojamos bastantes defensas Yo creo que aquí Aquí es un buen punto Vamos a curar por acá Activamos la habilidad del rey Reventamos por aquí Nos queda todavía faltando una furia Vamos bien por el momento Me quedan dos magos Los cuales van a ayudar a limpiar un poco por acá Junto con esta arquerilla Y una furia más Así que bueno, vamos a soltar nuestra furia Y con esto, señoras y señores De esta aldea Pues obviamente vamos a planear un ayuntamiento 10 Que no es un ayuntamiento 10 Es un ayuntamiento 9.5 Porque no tiene las ballestas Así que bueno, pues básicamente El ataque quedó muy, 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 muy bueno Y re bien Medio milloncito ahí de elixir Súper bien Bueno, parceros Pues ahí estuvo el ataque Y sí, bueno Nos hicimos el bonus Re bien, parce Muy, muy, muy bien Bueno, nos hicimos el bonus Chicos Recuerden Siempre al final de cada uno de mis videos Algo que cataloga súper bien este canal Es que compartimos un pequeño versículo bíblico Y hoy no va a ser la excepción Estamos estudiando proverbios Lo retomamos Comenzamos con proverbios Y retomamos nuevamente con los proverbios Así que bueno Vámonos por acá Se me pasó Se me pasó Porque estamos nuevamente estudiándolos Y estamos en el capítulo 3 Que en el capítulo 3 hay un proverbio muy, muy lindo Que a mí en lo particular me gusta bastante Dice Proverbios 3, versículo 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años De vida y paz te aumentarán Miren que ya Dios nos ha dado a nosotros Cierta existencia Cierto tiempo Para que nosotros estemos dentro de la tierra Eso ha estado súper bien Pero nos dice que si nosotros No nos olvidamos de su ley Y guardamos sus mandamientos Eso va a ser aumentado O sea, vamos a poder disfrutar de mucho más Nuestro pase por la tierra Hay quienes ven un poco irrelevante Lo que va a ser de nosotros más adelante Nuestro futuro A nivel ya después de la muerte Yo en lo particular Yo no le tengo miedo a la muerte La verdad no Tengo eso muy claro desde un tiempo Hace que unos 10 años, 12 años Si me preguntaba mucho acerca de eso Y me daba como pánico ¿Me entiendes? Pero de un tiempo para acá estoy muy tranquilo ¿Vale? Pienso como mucho por los lados de Pablo Que la muerte para él va a ser ganancia Porque sé lo que vamos a lograr allá Y lo que vamos a lograr después de partir de este mundo Pero no hay que negarnos De que la vida en la tierra es muy rica O sea, es súper rico pasar acá Lo que podemos hacer acá Que no vamos a hacer en la eternidad Son muy buenas cosas Ahí como dice que nosotros Los ángeles tienen celo de nosotros Porque lo que se nos permitió a nosotros Como seres humanos Ni siquiera los ángeles del cielo lo pudieron hacer Entonces debe ser algo muy bueno Poder estar acá en la tierra Entonces es algo excelente Por ello lo disfruto al máximo Y trato de hacer lo mejor posible Pero tristemente Gran parte de nosotros En algún momento de nuestras vidas Siempre hemos aprovechado nuestra estancia Acá, este pasito que tenemos Porque es un pasito Para hacer lo que no está bien Así que debemos tratar de tener un límite O sea, siempre debe haber un límite en todo Porque si cuando tú vas a una empresa Y hay reglas ¿Vale? O en el colegio Hay un manual de convivencia Y tú sabes que no puedes exceder esos límites ¿Por qué a nivel de nuestra vida Si podemos romperlos? He ahí la pregunta O sea, porque cuando tú estás Sabes que tienes que entrar a una hora Sales a una hora Hay una responsabilidad Hay un comportamiento con tu jefe Que debes tener Entonces, ¿por qué por fuera De ese tipo de cosas ¿Por qué tendemos a caer en el libertinaje? Entonces, es un pensamiento que A lo bien Va Es un poco contradictorio Porque entonces todo mundo Hagamos lo que nos Me disculpa la expresión Que lo donde dé la gana Pero nosotros vemos personas Que en la empresa Son unas joyas Son unas eminencias De verdad Y tú los ves por fuera Y es totalmente lo opuesto Hacen lo que no está bien Y bueno Y un sinfín de cosas Entonces, obviamente hay excepciones Hay gente que le da lo mismo Y así los echen del trabajo Pero hay personas Que se les facilita mucho Cumplir las reglas En una empresa En un colegio Pero cuando están por fuera No Entonces, ahí les dejo el pensamiento Vale chicos Ese era el video que tenía Para compartir con ustedes Espero pues que les haya gustado Esta pequeña serie curiosa Que se me ocurrió Y pues quise implementarla Traer algo diferente Para darnos un respirito De como que las mismas series Las mismas cosas Dentro de Clash of Clans Hacer algo diferente Con algo que ya lleva bastante tiempo Así que bueno Pues vamos a tener el video hasta ahí Recuerden seguirme en mis redes sociales Muchachos Tenemos canal de variedad Un canal donde subimos Casi de todo Hay unos, unos, dos, tres juegos Que son los principales Pero en general Ahí hablamos de noticias Nuevos lanzamientos Y demás cosillas Así que bueno Espero que se den una pasadita Los voy a dejar por acá arriba En una de las tarjetitas Se llama Maomix Games Igual siempre en la descripción De todos mis videos Está esa información Igual que de mis redes sociales Así que no siento más Por el momento chicos Me encantó compartir con ustedes Este ratito Nos vemos en una próxima ocasión chicos Que Dios los bendiga Y chao chao Chau 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 Gracias.